Buenas noches. Antonio Borrero Vega tiene formación de ingeniero eléctrico por la Universidad de Cuenca. Es máster de ciencias eléctricas en la computación de la Universidad de Ocayo, Estados Unidos. Tiene un posgrado en control y operación de sistemas eléctricos de la Universidad de Chambres. Es diplomado en Business Inteligentes del Tecnológico de Monterrey. En su área profesional se ha desempeñado como asesor de planificación y jefe de sistemas de información de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Ha sido consultor nacional e internacional. Es ex vicepresidente del Ciela y presidente del Tribunal de Honor en varias ocasiones. Fue gerente general de SELEC-SA. Actualmente es gerente del EGAUT. En la parte académica se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Participación como catedrático y presidente en varios cursos y seminarios. Actual de varios artículos técnicos. Y en la parte ambiental y social se ha desempeñado como vicepresidente del Comité de Gestión de la Cuenca del Paute. Miembro del Consejo de la Demarcación Local del Río Santiago, Senagua. Y actualmente también es presidente del Comité de Gestión de la Cuenca del Río Machanga. Con estos antecedentes damos la bienvenida al ingeniero Borrero con el conversatorio del proyecto Yanuncay. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a Milton. Un saludo a Juan Pablo como autoridades del Colegio de Ingenieros. A Freddy también en el ámbito de capacitación y formación del colegio. Bueno, estimados colegas y amigos, realmente para mí es un honor estar aquí sin vernos físicamente, pero bueno, sabiendo que hay una participación de un grupo de profesionales que están siempre apoyando al desarrollo de la ciudad y del país. Nos ha correspondido ser miembros fundadores del Ciela en su momento, siempre integrando la directiva. En algún momento la oportunidad de estar en la vicepresidencia del Ciela y muchos de los eventos y seguimos como miembros del colegio. Es un colegio querido que le hemos formado y que tiene que seguir adelante. Nos complace mucho que la juventud esté al frente, que tengan buenas iniciativas y nuevas orientadas hacia muchos aspectos. En este momento, pues, con experiencia en la cátedra universitaria, en el entorno nacional del sector eléctrico, en el entorno internacional también dentro de la CIER y de la Consejo Mundial de Energía, a la cual nos pertenecemos como empresas del sector eléctrico. Y la oportunidad de conversar de las experiencias que se tienen al frente de la empresa electrogeneradora del AUSTO, el EGAUTO S.A., una empresa cuencana que ha crecido en los últimos 20 años de una manera significativa. Hay un equipo técnico interesante, importante, con muchos colegas en su momento y que en este momento también algunos siguen colaborando. Mario fue funcionario nuestro y se nos robó CELEC, así es que Mario siempre tiene la amistad y la cercanía con nosotros y trabajó en planificación y en la parte operativa. Mario conoce mucho la parte técnica y operativa de ingeniería en el EGAUTO. Bueno, este conversatorio, esta presentación, va más allá de solamente presentarles el proyecto Soldados de Anuncay, que realmente es un proyecto de importancia e interés para la ciudad, de característica singular e importancia que la vamos a ver en su momento. Pero sí queremos explicar un poco los temas relacionados con la energía eléctrica a nivel nacional y qué expectativas tenemos. Un poco la presentación de EGAUTO, ¿no? EGAUTO es una empresa pública, si bien es cierto, de conformación de sociedad anónima, pero está conformada por nueve accionistas públicos, empezando por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ya vamos a ver cuáles más. Tiene 20 años desde que se desindió de la empresa regional Centro Sur, en donde el EGAUTO siguió manejando las centrales de generación de la región y luego poco a poco hemos ido creciendo a crear nuevas centrales y nuevos proyectos. Tenemos seis centrales de generación y dos proyectos de energía renovable que en este momento se constituyen en proyectos emblemáticos de la región, de la ciudad de Cuenca y, ¿por qué no decirlo?, de la empresa y del país. Los conceptos en los cuales nos basamos en el tema de generando conservación ambiental, generando conciencia, generando desarrollo, generando futuro, generando trabajo, generando energía. De manera que va más allá de solamente generar energía eléctrica para servir el país, que es esencial e importante, pero otros conceptos fundamentales que lo hacen más holístico y más integral al tema de la generación eléctrica. La composición accionaria, como ya mencioné, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con alrededor del 71%, luego el gobierno provincial de la SUAI con 18, 88%, la municipalidad de Cuenca con 6, 73% y resalto la presencia del alcalde de la ciudad de Cuenca siempre como presidente de la compañía y el ingeniero Pedro Palacios igualmente como presidente de la compañía. Es esencial que el efecto y la presencia del EGASTRO, estamos viendo en un fondo que se ve un día soleado, luminoso en Chanlut, es el agua, la dotación del agua y la conservación del recurso hídrico para la ciudad de Cuenca. Todas las acciones de respeto y conservación de medio ambiente que están muy ligadas a las acciones del municipio, de la empresa de agua potable, alcantarillado, de la Comisión de Gestión Ambiental Municipal. Luego adicionalmente están los gobiernos provinciales de Cañar, de Morona-Santiago y los municipios de Cixi, San Isabel, Biblián y Morona. Es decir, la misma composición del origen, aunque se cambiaron algunas instituciones, la misma composición del origen desde la Centro Sur. La ubicación de las centrales del EGASTRO y alrededor de la ciudad de Cuenca, pues obviamente las centrales del complejo Machángara, en la zona limítrofe con Cañar, la pequeña central de Gualaseo y además tenemos algunas instalaciones y el proyecto Soldados de Yanuncay que se estaría construyendo en el río Yanuncay, la central hidroeléctrica Caña y el proyecto en construcción en el límite de Trazóa y Loja está en la provincia de Loja, en el cantón Saraguro, el proyecto eólico Minas de Huascachaca. Un poco la majestuosidad de nuestros páramos, de nuestras montañas. Aquí tenemos una vista del embalse lleno de la presa de Chanlú que está a 3.470 metros sobre el nivel del mar. Un área importante que permite una regulación de 17 millones de metros cúbicos. Le vemos una presa, la presa de altura que es una de las cinco presas más altas del país. Y la presa de Labrado que fue construida en el año 72. En las dos se suman 23 millones de metros cúbicos que son de importancia especial para el abasto de la ciudad de Cuenca y sobre todo también el control de la regulación de caudales. La central Saocai que fue construida en dos etapas en el año 78 y 82. exitosamente se puso en marcha un proceso de modernización a más de 40 años de la central para manejar los sistemas de regulación de velocidad y poder tener automatizada la central de una manera importante. Se hizo un trabajo que concluyó en el mes de enero y está funcionando la central de manera que puede ser controlada en forma remota y eso mejora la capacidad dinámica y la estabilidad que podría tener asociada al sistema. La caída es una caída de 420 metros de caída neta y una potencia de 24 megavatios. Siendo estas las centrales que fueron esenciales al inicio de la electrificación de nuestra ciudad. La central Saemirín en su etapa inicial que es la que está aquí graficada o más bien una fotografía con techo es el museo, museo de la energía en lo que se refiere a una central de los años 50 con tecnología de esa época que ya está en este momento como museo. Como lo mencioné, la central de Saemirín 3-4, las dos tienen tecnología, la una Pelton y la otra Francis. Es un tema muy interesante porque con la misma caída de 212 metros podemos tener el aprovechamiento similar y la optimización de las curvas de potencia y de las curvas de eficiencia de cada una de las centrales. Y la central Saemirín 5 que inició su operación en el año 2014 es una central que orgullosamente podemos decir fue construida en el país. Delta Delfin es una empresa que exporta más de lo que produce en el país realmente y construyó los dos generadores y turbinas y toda la infraestructura que estamos observando en una gráfica aquí. Estamos cerca, invitados todos a conocer, pues exitosamente ir a ver qué se puede hacer y además el centro de control se encuentra ubicado aquí en el tercer piso que es el centro de control de toda la empresa y además está controlando las centrales locales y puede ser operado de manera local y remota como se desee. La mini central Volaceo que fue nuestro segundo, o más bien tercera central hidroeléctrica, esta sí fue diseñada, construida y prácticamente casi completo, de manera que el 95% de esta mini central que opera de manera no asistida, se le opera desde el centro de control de la central que deseemos, en este momento se opera desde el descanso. Y aquí vemos el río San Francisco a frente del Santa Bárbara en la cercanía de la vía Guadalaceo Limón. Este es un modelo de gestión, un modelo de sistemas distribuidos que es justamente el tema de la nueva generación que tiene que el mundo ir instalando y nosotros en el país tenemos mucho potencial. Es la posibilidad de tener trabajo local, de generar ingeniería local y poder hacer desarrollos importantes. Pongámosle también como modelo y cuando quieran a todos los colegas y compañeros hacer una visita acá técnica sería muy grato presentarles. La central Ocaña, construida en el año 2012, inició su operación, que está allá en la parte baja, la captación es a 800 metros sobre el nivel del mar y la casa de máquinas está a 400 metros con una caída de 376 metros, caída neta y es a filo de río, no tenemos aquí regulación, pero tiene características interesantes y nuevamente incorporando tecnologías ecuatorianas, los rodetes que están funcionando aquí que son de 13 megavatios cada una, fueron construidos también ya por Delta del Fin. Es un proceso de selección en donde la ingeniería nacional tiene mucha capacidad y hay que confiarle y darle oportunidades. La central térmica El Descanso, una central que utiliza residuo y diésel en unos sistemas de mezcla de combustibles basados en tesis que fueron dirigidas por nosotros en su momento para poder hacer una transformación para que se automatice toda la central. Siendo una central construida en el año 81, que quedó inundada por la Josefina 40 metros bajo el agua, pues es una central dentro de las más eficientes del país, pese a su edad, altitud y más generalidades. Esto todo se ha conseguido gracias a la automatización que se hizo en casa propia. Algunos de los estudiantes que hicieron las tesis luego son nuestros brillantes profesionales que siguen trabajando en nuestras diferentes centrales. Saliéndonos un poquito hacia el país, ¿no? ¿Cuál es la situación eléctrica del país? Bueno, como todos conocemos, el sistema eléctrico ecuatoriano tiene la confirmación o la configuración que le vemos aquí bajo el ministerio rector, que sería ahora el ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, dentro de este el viceministerio de Electricidad y Energía Renovable. La agencia reguladora y control de electricidad va a dar con él como regulador y él se nace como operador técnico, en donde vemos aquí una gráfica muy simple, pues de un lado la generación, que puede ser pública o privada, la importación de energía, el Sistema Nacional de Transmisión de EP Transeléctric, y al otro lado la demanda que puede tener distribuidoras o demandas a nivel grande, la posibilidad de exportación, como lo estamos haciendo ahora a Perú o a Colombia, y la generación que podría estar embebida, en algunos casos se la sigue teniendo en las distribuidoras de generación embebida. De manera que aquí se grafica lo que podría ser el Sistema Nacional Ecuatoriano, el Sistema Eléctrico. Un poco para ubicarnos en el país, pues conocemos la conexión a 500 KB, que sería el nivel de transmisión más alto en la central Coca-Cola Sinclair, la subestión Rafael llega a Linga, y de aquí una unión con Zorritos en la cercanía de Guayaquil. Aquí vemos el área de Guayaquil, servida por muchas generación térmica, tanto las convencionales y como las de Barcazas, también generaciones nuevas que se han instalado en Santa Elena, y la costa que requiere un soporte de generación, tenemos alrededor de 1000 megavatios en la zona de la costa de generación, y el consumo es casi el doble. La interconexión con Colombia en 230 KB se está exportando ahora prácticamente 400 megavatios al momento, y la conexión con Perú asimismo a 230 KB, según nos comentaba Mario, se está exportando 50 megavatios al momento. La zona de concentración de Paute, los proyectos Paute Integral, con Masar Molino Sopladora, luego tenemos en la zona de Loja, pues, del Citanizawa, Billonaco, y la conexión por el oriente, y todas las centrales relacionadas y asociadas acá. La mayor parte de las centrales, digamos, el 70% están en la vertiente oriental, menos posibilidades y potenciales hay en la vertiente occidental, en todo caso, pues, el anillo a 230 KB es un anillo esencial, y los sistemas de 138 que conectan de manera radial. Es un sistema sólido. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? Una conexión a 500 KB a Colombia y una conexión a 500 KB a Perú, de manera que se crearía un corredor de transmisión, un corredor que permita un mejor, compartir las eficiencias de las energías en el momento en el que toque. Siempre estamos conectados con Colombia, de manera que se mejora la estabilidad del sistema. Colombia es un sistema mucho más grande que el nuestro, pero los dos sistemas tienen mucha solidez con generación base que genera una alta estabilidad de base hidráulica como conocemos. El sistema es operado por el CENACE con alta tecnología y, pues, es considerado uno de los sistemas más sólidos y soberanos del mundo, inclusive en algún momento estoy en quinto puesto de soberanía. Me voy un poco al tema de la energía, ¿no? En el año 2009 tuvimos la generación hidráulica en el 46% y la térmica en el 46%. Pequeñas inversiones en biomasa, algo de eólico en Galápagos, nada de fotovoltaica y nada de biogás. La importación al 6%, pues, llegamos a importar más de mil millones de dólares de energía en Colombia y a Perú. Y luego vemos el aporte de generación en el Ecuador al año 2019. Al decir así, no estamos hablando del sistema nacional interconectado, sino estamos hablando del Ecuador como un todo, ya que existen todavía sistemas aislados, especialmente en la zona oriental. Vemos que ahora la generación hidroeléctrica alcanza el 76-40%, es una matriz mucho más limpia y la generación térmica estaría en el 21%. Sube la biomasa, la eólica con billonaco en continente, fotovoltaica ya presente, biogás y casi nada de importación. Son temas interesantes. Aquí no está el nivel del sistema nacional, vamos a ver en una gráfica que presenta algo de manera diferente. Nos vamos a los años 2009 y 2019 para comparar los dos años. Y veamos claramente el año 2009, el de atrás, tenemos ahora sí la energía, estamos con 9.21 gigavatios hora de energía anual, de hidráulica, de térmica y vamos con los otros tipos de generación. ¿Qué tenemos ahora? Pues un 24 gigavatios hora de energía en hidráulica, 2.98 de térmica y vemos las otras energías que están allá. Un poquito en el cuadro observemos, en el año 2009 teníamos 9.000 gigavatios hora de hidráulicos y 6.700 de térmica, lo que se grafica acá en manera no porcentual pero siento total. Al año 2019 tenemos los 25.000 gigavatios hora año, de los cuales 2.900 son energía no renovable con una producción de 28, estamos hablando de producción, no consumo, 28.188 gigavatios hora y también la posibilidad de interconexión. Para el año 2019 la interconexión con los países vecinos es muy pequeña, muy poquita. No se está poniendo aquí la venta, pero está incluida acá. Entonces vemos un crecimiento de 17 a 28 gigavatios hora que es importante. Ahora vamos a ver el país en otra óptica. Al ver el país, no solamente el Sistema Nacional Interconectado, la generación, la de atrás es la misma, de alguna manera la comparación, pero la de adelante sería la energía de todo el país. Y para no ver tanto detalle, pues la producción nacional es de 32.303 gigavatios hora año, mientras que el Sistema Nacional consume 28, estamos hablando de 4.000 gigavatios hora todavía no conectados. A ese es el enfoque siguiente al que hay que hacer los sistemas de transmisión para que puedan incorporarse y bajar el consumo de la generación térmica que sigue siendo de alguna manera importante hasta que se pueda integrar todo al Sistema Nacional. En un enfoque más holístico de la energía, más global, integral, vemos el contexto de la energía a nivel de un país o de una región. Si esta es la economía del país, el sector energético ocupa un papel muy importante, un pastel grande, llamemos así, y el subsector de electricidad es más pequeño. Vamos a ver un poco de datos acá. Aquí más bien la energía por tipo de consumo, en donde está aquí presentado, en kilobarriles equivalentes de petróleo, donde vemos que el transporte está consumiendo 45, 49%, ¿no?, del equivalente de acá. O sea, el 50% del pastel es transporte. Luego vemos el consumo industrial de un 15%, el consumo residencial, 13%, el consumo comercial, y luego actividades industriales y otras más, de manera general, por tipo económico. Visto en una gráfica diferente, en una gráfica en escala X y Y, vemos que la energía por tipo de consumo, toda esta masa que está aquí es transporte. O sea, el transporte es nuevamente del 50%. Vemos que aquí están los otros tipos de consumos, la industria residencial es importante, somos países básicamente urbanos, rurales, pero con participación residencial muy alta, la parte comercial, pequeña, actividades agroproductivas y otras. Aquí una gráfica distinta, no obtuve gráficos recientes, los otros son del año 2018 completos. Aquí tenemos uno un poco atrasado, en definitiva, pero más bien una evolución de consumo de energía por sectores. Vemos aquí cómo consume el transporte, que sería la masa más grande, y qué es el consumo residencial, nuevamente lo de acá. Y ahora nos vamos a otro tipo, que es por fuentes de energía, una visualización diferente, en donde vemos que la electricidad es esta franja azul que estamos viendo acá, o sea, apenas es un 20%, y vemos que el diésel, fuel oil y naftas, en definitiva, son los que más ocupan. Este rango de aquí sería todos los hidrocarburos, hidrocarburos, la utilización de los hidrocarburos, gas licuado, también es importante, pero no tenemos gas propio, sino muy poco que se lo utiliza en algunas industrias, y en termogás machal. Bueno, me voy a otro tema que podría ser interesante, ¿cuál ha sido el consumo de energía? ¿Cómo se ha comportado la energía día a día? Donde más o menos diariamente, en un día de alto consumo, podemos tener 90 gigavatios hora día, este sería el consumo de todo el país. Vemos la gráfica de octubre, que tuvimos las revueltas de octubre, ¿qué es lo que pasó en los primeros días de octubre? Tuvimos un mínimo muy bajo de 56 gigavatios hora. Este fue el efecto de retorno cuando tuvimos la crisis de octubre. ¿Qué es lo que pasó ahora con la crisis de la pandemia? Estamos funcionando normal, hasta que a partir del 16 de marzo tenemos un decaimiento grande, no tan grande como el que tuvimos en octubre. Llegamos a 62 gigavatios hora, y después vamos a ver en otra gráfica una escala ya solamente lo que se refiere a la crisis energética, perdón, la crisis sanitaria, la pandemia. Aquí tenemos los 90 que se podía llegar a un día de demanda normal en semana, los días de fines de semana normalmente más bajos. Y el 29 de marzo que topó fondo, fue un domingo, que tuvimos 58 gigavatios hora. La gráfica anterior estaba un poquito anteriores a esta. El 16 de marzo hay un descenso y una disminución que va recuperándose muy levemente. Estamos, hemos llegado en esta fecha a 82 gigavatios, que no es tan mala, a sabiendas de que en algún momento tuvimos en esta zona una salida de un 70% de la generación industrial y casi un 50% de la generación comercial, del consumo comercial. ¿Por qué necesitamos, o son necesarios más proyectos para generación eléctrica? Nos debe alentar, porque nuestro sector sigue creciendo, es necesario, y no solamente nosotros, el mundo va creciendo. Veamos un poco una gráfica ya del país. Si esta es la instalación o la oferta de energía del Sistema Nacional Interconectado, estamos en el año 2019-2020 aquí. ¿Qué es lo que pasa con la demanda? Pues la demanda se acerca, tuvimos la crisis del año 2009, topando con racionamientos, estiaje, también casi tuvimos una crisis en el año 2013-2014, aunque no se lo sintió, y luego vamos hasta acá, y aquí tendríamos la posibilidad de crecimiento, con algunos escenarios. Un escenario de crecimiento de la demanda de 4.5%, que se acerca al 4.2% que hemos venido teniendo. Si se hace la instalación o la conexión de los consumos de la zona del oriente, pues esto puede llegar a subir hasta un 6%. Digamos que sea el 4.5%, ¿qué es lo que pasaría? Llegaríamos al punto de oferta en el año 2022 y algo más. O sea, ya mismo prácticamente. Si no construimos centrales, no habría la capacidad y la seguridad energética que necesitamos acá. ¿Qué pasa si el crecimiento es de 3.5? Son escenarios probables. Estaríamos llegando al año poquito antes del año 2024, ya con problemas de llegar al límite de cobertura. Y en el momento en el que tenemos un crecimiento de la demanda del 2.5%, obviamente se aleja un poco el tema hasta el año 2025. ¿Qué ha pasado en general? En 2009 tuvimos un consumo de gigavatios hora año como está representado aquí de alguna manera y aquí en el año 2018 en donde por sectores está explicado aquí la energía por cada sector. Un enfoque que podría ser interesante es que en los 9 años el crecimiento industrial ha sido de 1.416 gigavatios hora que representa 38.53 que anualizado sería un 3.7%. O sea, estamos en ese límite que dijimos pero vemos que hay el sector residencial que sigue creciendo. Y aquí una gráfica reciente tomada del plan maestro de electrificación 2018-2027 donde el caso base hay 50 escenarios de modelación y simulación. Estamos en el año 2020 y tiene que entrar a algunas centrales de energías renovables no convencionales térmicas e hidroeléctricas. El año 2021 bueno, acá tenemos esta 50 megavatios de energía renovable no convencional que estuvo en el plan maestro es Huascachaca que es el proyecto eólico de Legauro que debía entrar en el año 2020. Está diferido para el año 2021 por tantas circunstancias que hemos tenido pero bueno, vamos caminando y ya veremos alguna presentación de esto. Luego en el año 2022 me voy a centrar en el proyecto Soldados del Soldados Yanuncay y en el año 2023 del proyecto Yanuncay del Soldados Yanuncay pero me voy a enfocar a que aquí por ejemplo en el año 2022 está el ingreso de 500 megavatios de generación de las cuales son Billionaco 2 y 3 y el proyecto El Aromo que son los 500 de energía renovable que deben entrar y observen que para el año 2023 se va a necesitar un bloque de 400 megavatios de energía térmica igual que en el año 2021 De ahí en adelante si apostamos a la energía hidroeléctrica y vamos a proyectos grandes como Cardenillo y Santiago pues hemos visto presentaciones de esto pues se podría cambiar de manera que hay un plan que tiene que cumplirse y que no necesariamente es fácil lograrlo por las circunstancias inclusive el parálisis mundial que hemos tenido y el parálisis local de manera que este plan está aquí la energía es necesaria si no tenemos eso el nivel de seguridad de reserva de potencia que se espera siempre estar al menos del 20% pues podría fracasar entonces es esencial este crecimiento me voy acercando a los proyectos hidroeléctricos los proyectos hidroeléctricos en escala menor en escalas de proyectos medios como los que tenemos en nuestros ríos de montaña son proyectos multipropósito es una oportunidad para implementar programas de desarrollo territorial y responsabilidad social ambiental corporativa que son los que les dan la sostenibilidad y les dan la vida de territorio y no solamente hay que pensar en entregar energía para el país sino entregar energía pero dando calidad de vida a la gente temas y desafíos importantes en un manejo de una cuenca hídrica es el manejo integral de una cuenca hídrica de manera que las partes altas sean de conservación y larga las partes medias productivas cercanas a las poblaciones y las partes bajas pueden ser zonas acercándose a la costa depende del área vamos a lo que sucede en el cantón cuenca la línea blanca delimita el cantón cuenca y las marcas de aquí de alguna manera nuestros ríos de la ciudad de cuenca empecemos con el río Machangara en el cual tenemos una presencia importante como el legastro que tenemos 32.500 hectáreas de las cuales 25.000 son de área de bosque y vegetación protectora la Machangara Tomebamba tenemos aquí la cuenca del Machangara con dos represas dos centrales el abastecimiento para el sistema de agua potable y más temas hasta llegar al río Tomebamba la unión con el Tomebamba la cuenca del Tomebamba que no la hemos graficado porque no es un propósito de estudio la cuenca del Yanuncai que es una cuenca que está enmarcada dentro del cantón cuenca y tiene 41.000 hectáreas ligeramente más grande que la cuenca del río Machangara tengan en mente estos factores son cuencas muy parecidas están naciendo el macizo del Cajas igualmente como el Tomebamba Machangara Yanuncai y también el Tarqui que vendría en la zona de acá esta es una gráfica representada de otra manera en donde se ve la represa de Labrado en el Machangara la represa de Chanlu ya dijimos 23 millones de metros cúbicos las conducciones para llevar al tanque de carga de Tuñi una caída de 420 metros de altura la central Saocae de 24 una nueva captación en Cascara tenemos aquí la central Saemirin una caída de 212 metros y una central varias centrales en varias etapas de 15.5 megavatios y aquí se capta para agua potable sistemas de riego y se respeta todo el caudal ecológico en estos recorridos los demás ríos no son tocados hay un gran potencial hídrico posible aquí que hay que pensarlo y esta cuenca abastece al 60% del agua potable de la ciudad de Cuenca en la planta de Tixan que es la planta más grande del sur del Ecuador que va a tener una capacidad de tratamiento de agua de casi 2000 litros por segundo lo importante para la grave esto ha sido la conformación del comité de conservación de la cuenca del río Machanga y ese comité constituido por 10 instituciones que fue la academia la que nos unió a Egaustro y Etapa en su momento y a otros actores como el Ministerio del Ambiente ahora unido con el agua la prefectura de la SUAY el Ministerio de Agricultura las juntas del río de la Náje que son actores de territorio importantes y las juntas de Chequichiquintá esta organización que nació hace ya en julio van a ser 22 años y que han sido modificadas para que se llame ahora comité de conservación que sigue manejando de manera integral y bueno es un honor para mí poder presidir ya por 9 años este comité de conservación siempre pendientes de la conservación del agua para la ciudad de Cuenca y para aspectos importantes que nos competen nos basamos fundamentalmente para el despacho hídrico para la generación en lo que la propia constitución y la ley orgánica de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua establece primero el agua para consumo humano el agua que tenemos y si no alcanza más pues tiene que alcanzar para consumo humano segundo agua para río para lograr la seguridad alimentaria tercera la conversión conservación ecológica del río caudales ecológicos y también apoyar en el control de inundaciones y regulación de caudal bajar la vulnerabilidad a los impactos a cambio climático de la cuenca estamos haciendo trabajos muy importantes ahí en la cuenca es una cuenca modelo de investigación tanto académica como práctica y por último en cuarto nivel producción de energía eléctrica y desarrollo productivo como ustedes saben el agua de consumo humano el agua de riego de alguna manera la conservación ecológica son usos de consumo de agua consumtivos en cambio la producción de energía es una producción de energía eléctrica es un aprovechamiento se utiliza el flujo y no consume el agua regresa nuevamente al río son factores que se deben definir claramente que benefician en una operación tecnológica como la que hacemos con energías renovables aquí vemos la planta de Tixá ya una fotografía de la planta nueva el Machangara abastece como decía casi los 2000 litros por segundo en su momento que el 60% del agua de Cuenca están la planta de tapa de susta en el río Yanucay la planta del cebollar del río Tomeamba y la planta de culebrillas como las plantas más importantes de la ciudad de Cuenca otro aspecto importante que hemos mencionado es el agua para riego el agua para riego en este caso pues abastece a 3860 usuarios son 1900 hectáreas regadas en las fronteras de Cuenca con un uso estable pocas veces se consigue una regulación tan clara y la dotación de agua para un grupo muy grande de regantes con el aprovechamiento y la ventaja que vimos ahora de ser consumidores directos de los productores de las hortalizas y los productos cercanos a la ciudad eso hay que impulsar son desafíos de importancia hacia ciudades resilientes ciudades que tienen que bajar el impacto del uso de carbono etcétera temas muy interesantes que también apoyamos el tema de la regulación que es uno de los que habíamos mencionado pues a través de los embalses 23 millones de metros cúbicos en el caso del Machangara y el tema del caudal ecológico aquí vemos que en Chanlú se tiene que tener un caudal ecológico marcado es 90 litros por segundo en este caso y en el caso de Labrado son 45 litros por segundo siempre estamos entregando un caudal mayor y esta información tiene que darse a la ARCA a la agencia reguladora y controlada del agua de manera que tenemos sensores a través de conexiones por obra óptica se lleva a la escada y la información es una información registrada de manera permanente respecto al caudal ecológico en el entorno que vamos a ver y se le visualiza aquí desde el espacio digamos desde Google vemos la presencia del macizo del Cajas en donde están las diferentes instalaciones como es la represa de Chanlú la represa de Labrado la central Saucay la central de Mirín y la planta de Tixan en la frontera estamos con la provincia de Cañar la parte que da hacia el noreste y al norte estamos en el límite con Biblian aquí es Delec Biblian y Cañar que es importante y aquí está la línea de la provincia de manera que aquí está Suay y aquí está Cañar hay que hacer un trabajo conjunto en donde el tema territorial es importante sí pero pasa en segundo plano y hay que hacer la conservación de los ríos del río Machángara el río Churgo que es al frente del Machángara y el Machángara que llega hasta la ciudad de Cuenca los conceptos esenciales en una cuenca multipropósito son manejo de la energía del agua y los alimentos esta trilogía energía o alimentos es esencial para que se dé un ciclo virtuoso de conservación y manejo y además una interacción en todas los usos que tenemos y las ventajas y beneficios para manejar una cuenca como la cuenca del Machángara se ha manejado un plan de gestión integral en donde estudia la parte geológica geotécnica hidrología y climatología ecología difusión y comunicación social educación ambiental relaciones comunitarias progresivamente hemos ido creciendo manejando planes operativos que lo hacen interesante y aquí tiene una vista muy rápida pues el manejo de control de la el control de la fauna un toreo permanente con trampas cámaras vemos tigres hemos visto pumas oso de anteojos y amalas tapires en fin roedores bueno es un tema interesante siempre hacemos en asociación con otras entidades etapa cutín el hegaustro el monitoreo permanente de la calidad del agua de los embalses de los ríos de los de los cauces de agua y todo el monitoreo permanente de avifauna herpetofauna y todo el tema de fauna y flora que podría haber aquí que es importante con la universidad de cuenca etapa el hegaustro como componentes la conservación y protección la prevención de agresiones ambientales siempre con georrutas y marcación de recorridos con nuestros guardabosques la capacitación y formación de bomberos forestales tenemos más de 30 bomberos forestales formados que nos ayudan de manera permanente a su vez ellos son las microempresas viales o cuadrillas de mantenimiento vial que apagan incendios que realmente es nuestro cáncer de nuestra vegetación de nuestros páramos de nuestros bosques la restauración ecológica la siembra de casi ya medio millón de plantas nativas el mingas de limpieza el trabajo conjunto para pontos huellas siembra un árbol la conservación de los cauces de agua a través de filtros biológicos es un tema interesante la formación y capacitación el programa con niños aprendiendo con energía que ya tienen un décimo tercer año manejado por el hegaustro el programa de etapa para educación rural que se llama educación ambiental agua-vida de manera que a los niños hay que sembrar y son los mejores defensores del agua el trabajo en relaciones comunitarias actividades productivas capacitación mensual a los vecinos en actividades de diversificación en manejo de alimentos para ganado menor alimentos para tratamiento de ganado mayor y producción diversificada de diferentes temas ya sea de lácteos o de todos los productos que tenemos allá todo esto hizo que seamos calificados por el GEB alemán Global Environment Facility que dio un fondo a través de la CAF para que una empresa seleccionada que esconde sangre sea la ejecutora a través del Ministerio del Ambiente y seleccionó a dos cuencas hídricas la cuenca del Machangara la nuestra y la cuenca del río Victoria donde está la generación de Higrovictoria en la zona del Napo dos cuencas hídricas para estudiar el efecto de la adaptación a los impactos a los cambios climáticos de los Andes desde Colombia a Ecuador Perú y Bolivia y nuestro modelo de gestión es un modelo de referencia un modelo de estudio que además con investigación que se está haciendo a través de las universidades especialmente la Universidad Cuenca se están sacando temas muy interesantes del comportamiento de los efectos que podrían ser y las proyecciones a lo que podría ser el cambio climático son temas interesantes y además nos dan recursos este año está aprobado un medio millón de dólares de inversión en la cuenca del Machangara vamos a otra cuenca hídrica que era el propósito fundamental de la presentación que es la cuenca del Río de Nuncai ¿por qué no repetir y replicar estas buenas prácticas en otras cuencas hídricas? entonces ¿por qué y cuál es la necesidad de regulación del caudal del Río de Nuncai para el abastecimiento de agua potable de cuenca y el control de inundaciones? recientemente tuvimos en febrero declaraciones de la propia etapa en definitiva que en 10 años comenzará a faltar agua para la planta de susta los estudios de los planes maestros del año 87 determinaron que los tres ríos más importantes vamos desde el Machangara que es el que le hemos tocado y analizado que en ese momento al año 87 estaba construido y alabrado con 6 millones de metros cúbicos desde el año 72 se recomendaba que se haga el embalse de Chanlu de 17 millones de metros cúbicos que tenían los diseños y en el año 96 recién empieza a funcionar Chanlu de manera que los 6 y 7 17 serían los 23 millones de metros cúbicos para poder dar una regulación de 3.600 nos quedamos cortos realmente aquí porque la planta de Tixan tiene casi 2.000 1.600 los sistemas de río 400 el caudal ecológico nos faltan 400 litros adicionales acá en condiciones de este aje severo entonces es un desafío el buen manejo de la cuenca que vamos a ver más adelante en temas interesantes el Tomebamba se recomendaba en el año 87 que se haga un embalse en Zorrocucho de 13 millones de metros cúbicos 13 hectómetros cúbicos obviamente esto iba a llegar a una regulación adecuada para la planta del Cebollar y un control del caudal de nuestro río emblemático Tomebamba en el caso de Alianuncae se recomendaba un embalse en el lugar de Kingoyaco del río Kingoyaco para tener un embalse de 8 hectómetros cúbicos con esto iba a lograrse una regulación de 1300 litros por segundo en casos de estiajes severos de periodo de retorno de 60 50 años pero claro no se puede construir en Zorrocucho las condiciones del parque nacional no lo permiten y estos 13 más los 8 se convierten en la necesidad de regular 21 millones de metros cúbicos en alguno de ellos en el río y Alianuncae porque no hacia allá vamos como base de aquí crecidas como la del 2 de mayo reporten el mercurio el día siguiente pues crecidas y desbordes la crecida que tuvimos el 2 de mayo fue la más alta después de la de junio del año 2007 de la más alta los últimos 20 años voy a presentarles algo muy tomado a ese propósito y que se refiere a que que pasó con la con con las crecidas o que pasó con la crecida el 2 de 2 de mayo tuvimos precipitaciones en las diferentes zonas aquí vemos un mapa de precipitaciones empezando por la zona del río Macháncara acá tenemos la la represa de Chanlut la represa de Labrado la medición en Saucay donde la precipitación mayor se dio justamente en esa zona hablando desde las 0 horas de la mañana hasta las 17 horas del día del día sábado 2 de mayo la precipitación más alta fue en la zona del Macháncara tuvimos una precipitación parecida en la zona de Narancay aquí vemos Yabiuco Surrocucho la la medición de Yabiuco acá tenemos el río Yanuncay aquí la la medición la en el sitio de Pucán y aquí tenemos el río el río Tarqui esta es un poco la ubicación en el cantón Cuenca de lo que estamos tratando de representar quiero que vean el efecto de los días primero 2 3 y 4 de mayo de los diferentes ríos ahora hagamos un seguimiento de cómo se observa el comportamiento de los ríos y luego le hacemos un seguimiento en las gráficas para ver qué es el significado y cuál es el impacto en el caso de crecidas bueno acá tenemos una gráfica un poquito más grande en donde representa la alerta la línea de alerta de 50 metros cúbicos por segundo que podría ser en cada uno de los ríos de los tres ríos que estamos representando acá tenemos el río el río Tomebamba que tuvo una crecida inicial en el primero de mayo luego una disminución después de una subida abrupta ya vimos las precipitaciones que hemos tenido una subida abrupta que llegó hasta los 165 metros cúbicos por segundo que nos asustó y después de un descenso el mismo día ya el día 3 y bajamos hasta acá entonces es el comportamiento del Tomebamba sin regulación con las 200 lagunas del Cajas este es el comportamiento del ya nunca hay el comportamiento del ya nunca hay hay una crecida acá que no llega al límite disminuye baja hasta unos 5 metros cúbicos por segundo y luego tenemos una crecida abrupta de la lluvia que vimos que no era la más alta de la región y se va a 185 metros cúbicos por segundo al subir acá generó los problemas y daños que ya vimos sin ser de los peores la del año 2007 se llevó 8 puentes y fue una crecida de 10 metros cúbicos más o sea que estamos en un límite de riesgo aquí y luego una bajada abrupta que indica esto que la estos sistemas no tienen la capacidad de absorber la lluvia abrupta y pueden y tienen que ser entregados rápidamente y hay una escorrentía grande que va hacia los ríos y finalmente en poco tiempo tenemos un retorno a 10 metros cúbicos por segundo ¿qué pasó en ese mismo momento en el Machangara? el Machangara se comportó así observemos con dos embalses de regulación con una cuenca bien manejada donde subió a 38 metros cúbicos por segundo y se mantiene bastante estable no perdemos caudal y no tenemos excesos simplemente regresemos un poquito a la gráfica y vemos que donde más llovió en las horas desde las 0 de la mañana a las 17 horas fue justamente en el Machangara con excepción de lo de Narankai que es similar pero esto no está poniéndose en el aporte que estamos viendo los ríos Machangara Tomebamba y ya nunca hay en la gráfica esto nos muestra el efecto que tenemos bueno todo esto invitó realmente a que hagamos los estudios en algún momento así como tenemos en otras cuencas hídricas los estudios para un proyecto hidroeléctrico multipropósito en el río Yanuncay iniciamos en el año 2004 los estudios de la prefactibilidad con la empresa Coyec de Quito y el PROMAS de la Universidad Cuenca luego de esto pues buscando financiamiento en situaciones difíciles al momento pues en el año 2009 se contrató en un concurso internacional con la empresa peruana CECEL de ingenieros consultores que es una de las más grandes de Sudamérica donde se hicieron estudios de factibilidad y diseños definitivos para llegar hasta diciembre del año 2013 o sea observemos un tiempo largo de estudios en donde se hizo una socialización lo que llamamos fase 1 durante todo el tiempo se obtuvo la declaración de semplades de proyecto prioritario para la provincia se trabajó con las veedurías técnicas y sociales de las contas paroquiales de Baños y de San Joaquín se realizaron los estudios ambientales se logró el aprovechamiento del recurso hídrico por parte de Senagua en el año 2012 y se obtuvo la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente al estar cerca del Parque Nacional Cajas y hacer en algunos sitios área de bosque vegetación protectora el plan de manejo ambiental y los estudios de impacto ambiental fueron muy rigurosos y llevó bastante tiempo llegar a las licencias ambientales más adelante la viabilidad de interconexión con la regional central sur un punto interesante que vamos a ver la carta de respaldo de la alcaldía como máximo personero de la ciudad del alcalde y además a etapa con el interés de que esto va a servir para agua potable finalmente el Arconel luego del Ministerio del ECHAD y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ahora nos da el título habilitante en septiembre del año 2017 y se abre la oportunidad de construir el proyecto hemos recorrido mucho tramo hasta llegar acá y ahora nuevamente por el cambio de la ley de recursos hídricos actualizar el aprovechamiento de recursos hídricos lograr nuevamente una socialización porque la gente se olvidó y volver de nuevo a algo que estamos impulsando iniciar el proyecto en este año 2020 este ha sido un desafío que nos lleva 16 años es un desafío que lo ha manejado la empresa es un proyecto maduro es un proyecto que tiene estudios a nivel de diseños definitivos y estamos en esa recta final para arrancar este año al menos algunas actividades viales del proyecto y aún muy temático aquí le vemos a los componentes la presa Kingoyaco de 21 hectómetros cúbicos la conducción hacia la presa de hacia la central de hidroeléctrica soldados de 7 megavatios una nueva captación y conducción hacia una nueva presa de ya nunca hay de 15 megavatios y la línea de transmisión que uniría las dos centrales y luego evacúan hasta Turi aquí muchos de los temas que hay que tocar como el respeto al caudal ecológico el manejo de caudales etcétera etcétera que están tomados en cuenta una implantación en mapa visto en Google la presa Kingoyaco que va a estar a 3500 metros sobre el nivel del mar con una capacidad de 21 hectómetros cúbicos los 8 de Kingoyaco original de los planes maestro más los 13 que le correspondía al tome vamba pero tienen que colocarse acá para que no tengamos desabastecimiento de agua para el agua potable sistemas de riego y demás temas que hemos conversado de la ciudad de Cuenca aquí hay una conducción por tubería enterrada de alrededor de 8 kilómetros para llegar a la primera central de soldados que está junto a la población de soldados que está aquí y aquí tenemos una conducción a mano derecha a margen derecha así mismo con tubería enterrada un túnel de 4 kilómetros y luego tenemos una caída de 312 metros para llegar a la nueva central de Yanunca de 15 megavatios la planta de susta de agua potable está aguas abajo y más abajo están las captaciones para los sistemas de riego toda esta regulación va a beneficiar empezando por la planta de susta y las plantas de abajo y se han captado solamente la presa Kingoyaco una captación en una quebrada que hay aquí y una captación en una quebrada que hay acá eso es lo que se tiene captado o se va a tener autorizado para captar en la construcción características muy rápidas de los proyectos la presa Kingoyaco es un lugar competente para la presa de geología adecuada en donde se hizo estudios obviamente de implantación de roca para la presa y la presa va a ser una presa una presa de tierra es una presa de tierra y compactación como es Masar como son la mayoría de las presas del mundo 65% de las presas son de esta manera construidas aquí vemos una comparación del tamaño de la presa de Chanlut arco gravedad comparada con la presa de tierra que se construiría en Kingoyaco la presa de labrado es una presa de tierra que tiene un tamaño inclusive de cresta más largo que la que estamos viendo aquí tiene que tener 212 metros de cresta aproximadamente lo que se dice acá y Chanlut tiene 51 metros de altura este tendría 41 metros de altura en la base 213 metros en el eje del río las centrales la central soldados la primera que utilizaría una caída de 212 metros de caída con 4 metros cúbicos por segundo la captación de la quebrada Iscairumi la unida la unión del agua que viene por la ya a través de la casa de máquinas turbinada de soldados para pasar al otro lado de la sud que capta algo más del agua de los ríos para en la nueva central utilizar 5.5 metros cúbicos por segundo nuevamente en tubería enterrada de manera que se restituye hasta llegar al túnel luego al tanque de carga tubería de presión caída de 312 metros y la central ya nunca hay de 15 megavatios el retorno del agua al río ambientado para coexistir con la ganadería con actividades naturales pesca actividades turísticas una ambientación arquitectónica adecuada al lugar en fin y un retorno del agua nuevamente al río la línea de transmisión de temas eléctricos están inmersos dentro de las casas de máquinas las subestaciones de elevación etcétera tenemos la central soldados una línea de transmisión de 10 kilómetros hasta ahí en un cae de 69 kb cambiamos el calibre a un calibre mayor y viene por aquí hasta Turi y conectamos con Turi en el anillo de la ciudad de Cuenca pues toda la energía eléctrica la generación está llegando al norte las centrales del Machángara está el descanso está la llegada de la subestación Sininkai que viene de Mazar y quizá al noreste la llegada de Pautemolino entonces está fortalecido toda la zona norte pues era importante abastecer a la zona sur y dar un mayor potencial acá los trabajos de ingeniería pues bueno hay unas redes de media tensión a 20 kb para llegar a la altura de la presa que no está muy lejos las obras de ingeniería y construcción de la central soldados todo el sistema de centro de control que va a estar ahí en soldados la subestación de elevación y la línea de transmisión allá nunca y acá también ya nunca hay algo parecido en donde vamos a tener un tanque de carga toda la parte de comunicación y operación hacia allá quienes conocen el Machángara ya nos han ayudado muchos trabajos técnicos saben que siempre estamos con fibra con comunicaciones con manejo técnico con equipos con motor reductores con motores etcétera etcétera y esto se va a dar acá también y ya nunca hay y la línea que continúe para llegar acá próximamente vamos a hacer el trabajo de ubicación implantación de la diseño del final de la línea el replanteo de la misma y la licitación para la línea de transmisión que ya vamos a ver más adelante y luego algunos frentes de obra y actividades que se vienen pronto características pues primero agua para consumo humano la planta ahora sí es la planta de susta de una capacidad menor a la de tixan pero es importante abastecerse a 285 mil habitantes desde la ciudad de Cuenca y un poco una gráfica del caudal del río en épocas de extremo en la época del mil en 1979 donde tuvimos un esteaje severo se vio lo siguiente la línea roja es la línea que sería la planta de susta potenciado a que tenga 1200 litros por segundo el caudal ecológico ahí de 400 que nos darían los 1600 o sea los usos consultivos bueno mezclado con caudal ecológico allí debe haber 1600 litros a la altura de la planta de susta que tenemos caudales de crecida momentáneos los más altos ya sabemos que se va hasta el infinito digamos así en época de lluvia de crecida y descensos como caudales máximos pero los caudales mínimos están bajo la línea roja en la época de invierno ya no pero nuevamente baja hay riesgos diarios de falta de abastecimiento usando caudales medios vemos que el caudal medio de enero y febrero no abastecerían ni siquiera almacenándolos el caudal de marzo abril mayo altos no y acá tenemos niveles bajos nuevamente entonces eso nos invita a pensar que si manejamos una adecuada regulación que es la línea las barras en azul podemos tener un adecuado control de inundaciones en época de crecida para que tengan idea el cálculo del agua que se evacuó en el 2 de mayo ese día pues pudo haberse almacenado 5 millones de metros cúbicos solamente en ese día si se hacía en la presa aquí en Goyaco se tenía ya disponible y el tema del control de ese guía para que no tengamos desabastecimiento en épocas de estiaje ahí se convierte en el más crítico el mes de agosto curiosamente entonces ¿cómo va a trabajar la presa? la presa llena se va descargando la presa se tiene una reserva de 5 millones de metros cúbicos de emergencia digamos nuevamente empieza la lluvia en marzo vamos cargando a la presa hasta llegar hasta finales de septiembre nuevamente empieza el verano en octubre y vamos descargando la presa con esto evitaremos de alguna manera crecidas con impactos y graves daños a los bienes públicos y privados las inundaciones por ejemplo aquí en el sector de Barabón se simuló esto con el PROMAS de la Universidad de Cuenca el impacto va a bajar no es que se reduce se reduce pero no es que se elimina completamente acá tenemos en la zona ya de Miscata aquí está Pasos aquí vemos las inundaciones y con la presa pues se podría manejar un control mejor hay zonas en donde son peligrosas igual en cualquier momento tenemos esto modelado para todo el río y pues es importante su conocimiento ventajas para las zonas locales pues los estudios para la pavimentación asfáltica de la vía Susta Soldado son 12 kilómetros y medio está asfaltado hasta la planta de Susta los estudios que estamos apoyando a pedido de la prefectura de la SUAI al MTOP en convenio con el EGAUS pues ya que un proyecto tiene que beneficiar a la región a la provincia en fin vamos a apoyar los estudios de diseños de la vía Soldados San Carlos de Balao ya estamos con los tederes prácticamente listos para la prefectibilidad y la construcción de un puesto de salud aquí en Soldados más aún ahora en donde la salud se constituye un aspecto siempre lo ha sido pero más fundamental luego de la situación de crisis que hemos vivido se invita también a la conformación de lo que sería un comité de conservación del biocorredor de Llanuncay aquí están asimismo 10 actores de diferentes instituciones entes y actores privados unidos quizás con la academia Universidad de la Soa y Universidad Cuenca los actores parecidos y las juntas de Checa de San Joaquín y Baños Chequichiquintá tenemos en nuestro Machángara y la junta de regantes que tienen que aparecer aquí oportunidades de trabajo y empleo que esto es importante para que vean compañeros y colegas pues realmente es esencial que veamos estas oportunidades yo creo que de nuestra parte estaríamos muy gustosos de poder mostrar con más detalle los frentes que se van a venir aquí para que participen exitosamente profesionales del colegio nuestro profesionales locales en fin donde tenemos algunas algunas actividades acá inicialmente pues la idea es construir empezar con las vías que empezaríamos quizás en el mes de octubre noviembre máximo las vías permanentes tenemos un grupo uno de vías que tiene 10.7 kilómetros más un puente de 12 metros con este presupuesto referencial más desde obras civiles pero bueno es importante que va a dar empleo y trabajo a profesionales y obreros de la región un segundo frente que sería un puente de 25 metros y otro de 33 para unos 2.1 kilómetros de vías y tenemos un tercer frente que sería este de 2.700.000 de presupuesto con otro puente de 25 otro puente de 33 y en fin vías asociadas la fiscalización con 16 profesionales y 6 personas de apoyo que nos daría realmente un trabajo importante una inyección de más de 10 millones de dólares en los próximos 12 meses necesarios en este momento los diferentes frentes ya más grandes de obra la presa que sería una inversión de 13 millones la línea de transmisión aquí importante que le echen el ojo realmente la línea de 30 kilómetros que tendría este presupuesto la central soldados también con los componentes que ya hemos mencionado que sería una inversión de 11 millones la central ya nunca hay de 7.5 dos turbinas de 7.5 con 26 millones el manejo ambiental que es esencial con inversión importante el manejo de túnel tuberías de equipos equipo de maniobra etcétera etcétera con algunos datos acá para llegar a 20 millones como inversión total 80 millones más fiscalización supervisión terrenos y otros más llega a 88 millones del diseño de esta central bueno ahí que era el objetivo fundamental no quiero dejar pasar esta oportunidad para mostrarles un poquito lo que estamos haciendo la construcción del parque eólico Minas de Vazcachaca son oportunidades de trabajo el parque eólico junto a Uchucay va a tener 50 megavatios sería el más grande del país Villanaco tiene 16.5 estaría entregando 130 gigavatios de energía al año con una inversión de 100 millones de dólares ¿cuáles son los avances? la fase 1 la construcción del puente es un puente nuevo sobre el río Jubones que permite el acceso hacia la zona de Saraguro Baja que son San Sebastián de Iuluc y Sumay Pamba que une con la vía Giron Pasaje este puente es un puente de doble carril de gran capacidad de soporte y sustentación y además está instalado con paneles fotovoltaicos con baterías para que no ocupemos energía de la red y seamos desde aquí también ya amigables con el ambiente y con energías renovables esto está terminado en el año 2018 se terminó la fase 2A dividido en dos partes para motivos de financiamiento pues está la subestación Uchicay ya tenemos el transformador la subestación Uchicay aquí que está prácticamente avanzada y tenemos la línea de transmisión que conecta desde Uchicay a La Paz son 21 kilómetros de una línea de 138 KB la línea pues la vemos acá llega a la parte de altura y llegamos a la subestación de La Paz que está cerca a un kilómetro de La Paz junto a la vía yendo hacia Loja a mano derecha la subestación que se conecta con el sistema nacional interconectado a través de la línea Cuenca-Loja de 138 KB abriendo un circuito de conexión aerogeneradores están contratados están ya en el proceso de fabricación la empresa internacional que ganó fue una empresa china que se llama Dongfang tiene más de 10.000 megavatios instalados en el mundo pues es una empresa de las 10 más grandes del mundo tiene características interesantes la altura del buje va a ser a 91 metros el diámetro de las palas 155 metros es bastante volumétrica comparativamente estamos a 65 metros en el caso de Villanaco cada uno de los aerogeneradores va a ser de 3.125 kilovatios o 3.125 megavatios el de Villanaco son 1.5 aquí están algunas características de detalle la energía bruta anual de 139 gigavatios hora a año las obras que están por hacer si se van a listar dentro de un horizonte cercano de un mes quizá y esto tengan la importante visión es el grupo 1 de Uchukai que serían las plataformas de Uchukai donde van 8 plataformas para 8 aerogeneradores cimentaciones caminos de acceso obras civiles sí pero tenemos un circuito colector de media tensión que está presupuestado en 700 mil dólares es de 34.5 KB toda la actividad que tiene que hacerse pues trabajo para profesionales dentro de las ramas de la ingeniería civil y eléctrica como estamos viendo el grupo 2 de Uchuk que sería el que va hacia San Sebastián del Uchuk con más o menos el mismo monto un poquito más y tiene características que estamos viendo acá obviamente trabajo a profesionales dentro de los ramos que hemos mencionado y también la fiscalización que está contratada con la UCUENQP donde hemos incorporado profesionales de experiencia y valía muchos de ellos son de nuestro propio colegio para la fiscalización y también algunas consultorías internacionales en temas ya más específicos en fin el desafío es local el desafío es mundial yo pienso saliéndonos un poquito del tema que es lo que tenemos que hacer como sector que tenemos que hacer como mundo es impulsar las 3Ds la descarbonización y eliminando la generación a base de carbono la descentralización utilizar sistemas distribuidos generación distribuida posibilidad de generar desarrollos locales la digitalización toda la modernización y tecnologías que es un impulso importante para la conectividad las 3Ds están marcadas a nivel mundial están dentro de las normas de cada país nosotros tenemos que apoyarnos muy fuertemente y son oportunidades especialmente para nuestro sector otro de los aspectos importantes es humanizar el uso de la energía energía beneficiente energía amigable energía cercana energía no contaminante en fin hay un trabajo importante que hacer y hacia la transición energética tenemos que ir de una manera que se aprovechen mucho las capacidades locales las capacidades locales tienen que ser un impulso al post-COVID tiene que ser un impulso a lo potencial que tenemos a las capacidades productivas investigativas tenemos un talento humano valiosísimo con gran formación tenemos que impulsar las capacidades de innovación etcétera y generar reempleo y recursos quizá paneles fotovoltaicos utilizar energía en pequeñas microcentrales conexiones y digitalización todo el tema de manejo de eólicos mayores o menores en fin son desafíos importantes que ya están en el primer mundo y sobre todo a donde va la energía se dice que de aquí en los próximos 30 años debe triplicarse el uso de la energía eléctrica a diferencia de lo que hemos pensado para que se vaya desplazando otro tipo de energía y la energía eléctrica es la más noble de las energías que está en nuestras manos más aún siendo eléctricos como nos hemos formado eléctricos electrónicos dentro del campo que tenemos bueno el EGAUSTRO se ha caracterizado por ser una empresa tecnológica una empresa de la ciudad una empresa donde ha dado cabida a profesionales de muchas ramas pero además que ha generado confianza o sea energía que genera confianza ha sido nuestro lema ya hace mucho tiempo y va de la mano con una serie de presenciones y actividades que ahora hemos visto de una manera general bueno les agradezco de manera general creo que ya se nos han dormido algunos de los amigos lamento si les he aburrido hemos estado explicando una cantidad de temas y una cantidad que son oportunidades de trabajo importantes para nuestro gremio para otras ramas de la ingeniería y la ciudad y pues muchas gracias nuevamente al colegio a Milton como presidente Juan Pablo Freddy y Mario como moderador veo caras conocidas un gusto nuevamente y pues estamos atentos a cualquier inquietud mi estimado Mario está sin micrófono Mario tal vez Juan Pablo si nos ha ido dándole audio a Mario para que pueda interactuar si ingeniero muchísimas gracias ya le doy paso a Mario que está con el micrófono desactivado un minuto ya gracias gracias Juan Pablo buenas noches con todo ingeniero tenemos algunas preguntas la primera nos hace si usted de pronto conoce cuál es la proyección de la energía solar en el país bueno tal vez entendamos cuál es la capacidad que podamos tener de energía solar porque la proyección la capacidad energética en el país de manera práctica puede ser casi unos 1500 megavatios obviamente hay que manejarse continuo porque la diversificación de las tecnologías y sobre todo un sistema fuerte troncal basado en hidroelectricidad es el que sostiene frecuencia y es necesario al momento no tenemos sino 21 24 megavatios de energía fotovoltaica el el proyecto que está esperado se haga en el aromo puede ser de 200 megavatios pero el potencial que tenemos es muchísimo y debería seguir creciendo esa línea los costos las tecnologías han cambiado creo que es el futuro del país estando en zona ecuatorial especialmente aunque hay zonas que nos benefician en la parte hidráulica por tener nubosidad de lluvia también pero hay áreas muy interesantes especialmente en la zona sur en la zona en la zona de loja nuevamente de alto potencial de energía solar y en la zona del oro en fin pero todas las partes del país pueden tener un nivel de potencial pensemos en países de cuatro secciones con poca luminosidad son eficientes todavía y aunque tienen un factor de planta mucho más bajo que el nuestro la siguiente pregunta nos dice ¿cuál es el presupuesto anual para la inversión en las zonas de influencia de los proyectos existentes? a ver nuestro nuestro esquema de sector eléctrico y es el modelo que hemos venido manejando con el EGAUCHO desde el año 2012 es que alrededor de un proyecto tiene que generarse recursos para beneficio territorial en las zonas en donde estamos nosotros pues hay que utilizar de los excedentes que genera la generación o que genera la rentabilidad o la superávit dado por la empresa un 30% tiene que asignarse a este a este cupo nosotros hemos venido de manera gradual porque esto varía asignando recursos de una manera de una manera importante y diríamos que como promedio el EGAUCHO asigna entre 3 millones y medio y 5 millones de inversión en beneficio local esto beneficia directamente a los GATS parroquiales que son los inmediatamente cercanos a los GATS cantonales y a los GATS provinciales manejados adecuadamente en un trabajo armónico que va de la mano con el plan de ordenamiento territorial de cada uno de los estamentos que hemos mencionado pues se puede hacer un trabajo importante está enmarcado dentro de lo que se tiene como plan nacional el plan todo una vida y además tiene que estar dentro de los objetivos de desarrollo de sostenibles del milenio entonces es una línea marcada en donde nosotros tenemos definidos 5 ejes de acción el eje de infraestructura el eje de protección de los recursos hídricos el eje de capacitación el eje de sostenibilidad en actividades productivas y los sistemas de riego que cada vez toman un papel importante para que nuestro campo tenga las potencialidades que tenemos de manera que esos 5 ejes se fortalecen notablemente para que tengan una idea la infraestructura se lleva entre el 70% de los 5 ejes siempre es mucho más demandante pero estamos apoyando de una manera importante ahora veo que uno de nuestros vecinos el doctor Manuel Quito nos acompaña pues ellos desde Chiquintá como presidente de Chiquintá conoce la cercanía de esto igual los diferentes gas con los cuales tenemos una aproximación y una cercanía importante entonces esos son los recursos que tienen que asignarse allá y cuando entremos tanto en Huascachaca como en Soldados Yanuncay se esperaría que se incrementen esto y se apoye tanto a la zona del corredor del biocorredor del Yanuncay como lo estábamos haciendo ya en la zona del Jubones Bajo que está apoyando tanto a San Sebastián de Yulu como a Sumay Pamba en convenios interesantes con la prefectura de Loja en donde la actividad productiva de fincas productivas en zonas más áridas y calientes como se caracteriza la provincia de Loja hay que hacer un giro para que sea sostenible la productividad y la mejora de calidad de vida de la gente allá la siguiente pregunta nos dice no mencionó a Coca-Cola porque aumenta 400 la producción térmica si hay proyectos hidráulicos a ver yo presenté una gráfica general en lo que ya estaba instalado las nuevas instalaciones las que estaban puestas en la gráfica de manera creciente son las nuevas centrales que se tienen que ir incorporando Coca-Cola está construido tiene obviamente un dado factor de planta y permite una entrega de una energía a nivel del país pero sí ciertamente si no hubiéramos tenido Coca-Cola Coca-Cola y Pau integral en este momento no hubiéramos podido vender 400 megavatios a Colombia como lo hemos hecho fuertemente en el mes de mayo y ahora se está entregando también Mario como comentaste energía Perú entonces hay momentos en donde nuestra hidrología lo permite que mejor poder exportar esa energía energía renovable y energía limpia y tener recursos para el país tan necesarios en épocas de esteaje que se suman las vertientes orientales y occidentales realmente si tenemos una entrada de generación térmica y es por eso que tiene que seguir entrando nueva generación térmica eficiente que definitivamente no hay país que deba sustentarse únicamente en energía hidroeléctrica ya ha pasado con países con gran generación hidroeléctrica como Brasil o Venezuela en su caso en donde depender únicamente de la generación hidroeléctrica en su punto en épocas de estiajes severos o en ciclos hídricos que se repiten cada siete años normalmente generan impactos graves y frenan la economía entonces estuvimos muy a punto de que nos pase eso en el año 2009 sufrimos las consecuencias cargamos sobre nuestros hombros mucho del esfuerzo que se hizo en ese momento pues por lo que lo que significa solo depender de una tecnología sería importante seguir impulsando energías renovables como la eólica fotovoltaica que ya se ha mencionado que son esencialmente pero también orientar hacia la microgeneración y la generación distribuida que creo que son las mejores oportunidades de la descentralización de la cual hablamos con motivo de las 3Ds que están presentes y conceptuadas a nivel mundial ya la siguiente nos dice ¿cuál sería la fecha tentativa de entrada en operación de los proyectos tanto el hidroeléctrico como el eólico? está previsto que el eólico de Minas de Huascachaca el primer grupo de 8 aerogeneradores entre a funcionar en septiembre del próximo año este rato se contrató y se entregó el anticipo la semana pasada y está en proceso de fabricación para el mes de septiembre va a llegar la jaula de pernos que es la cimentación de los 16 aerogeneradores y luego más adelante ya a partir de mayo van a empezar a llegar los componentes y los equipos las palas y toda la parte tecnológica en el caso del proyecto hidroeléctrico soldados ya nunca hay la central soldados es una central más pequeña que exitosamente en dos años puede estar operando de manera que si empezamos digamos que enero del año 2000 2021 estaríamos arrancando enero del año 2023 no se cumple lo que estuvo en el plan maestro porque ya hemos tenido algunos diferimientos en el caso de la central ya nunca hay estaría operando en 40 meses desde el inicio de la construcción entonces nos iríamos hasta el año hasta finales del año 2023 eso es lo que tenemos al frente al momento y las oportunidades como ya les hemos mencionado de que se den empleo y se genere además la oportunidad de trabajo para muchos de los profesionales que están presentes y que pueden aportar en esta rama y las otras ramas de la ingeniería la siguiente pregunta que nos hacen dice ¿cuáles son las ventajas de tener un esquema descentralizado de generación? bueno un sistema descentralizado primero que si incrementa algo costos si tenemos una gran central el factor de escala hace que tenga un precio más bajo siempre está pensando en los precios unitarios de las centrales de muy grandes una central Santiago por ejemplo una central PAUTE o una central Coca-Cola Sinclair las centrales más pequeñas tienen precios unitarios más altos pero tiene una ventaja importantísima que es el tiempo de construcción por ejemplo la construcción de una central como Massar llevó 7 años la central Coca-Cola Sinclair llevó algo como 8 años una central pequeñita como la central Valaceo nos llevó 14 meses con fabricación local entonces si pasamos eso a un análisis de un estudio económico financiero y si empezamos a recuperar a los 14 meses de energía aunque nos cueste más va a tener un retorno mucho más rápido primera cosa después que permite la generación y el apoyo de capacidades locales como les mencioné la central Valaceo de un megavatio fue construido en Guayaquil los equipos son transformadores construidos por Inatra los diferentes componentes las válvulas quizás son importadas algunos de los componentes electrónicos de los sistemas de control si son importados toda la integración y la ingeniería de Siriz o local el 95% de Valaceo fue hecho en Ecuador orgullosamente ecuatoriano funciona sin gente funciona sin operadores hay gente que está haciendo el monitoreo vial el monitoreo de canales que es muy complicado y en algunos casos tenemos una actuación remota automática de las compuertas por las crecidas que se producen en los ríos de montaña que son muy complicados especialmente en el río San Francisco entonces esta central inyecta directamente a un alimentador que conecta con Valaceo se disminuyen las pérdidas estamos cerca de la demanda tenemos la posibilidad de tener mucho más centrales está más al alcance de la mano yo creo que ese es el desafío que el mundo está pidiendo ya no esas centrales monumentales grandes que tienen obviamente dificultades e impactos mucho más graves son centrales pequeñas de bajo impacto y de gran impacto positivo en la empleabilidad en la conexión con la gente en la posibilidad de potenciar otros beneficios hacia los territorios hacia las localidades entonces invitemos a todos realmente es un tema importante y si no aprovechamos de las empresas que estamos en este campo ahora que tenemos que aprovechar las energías distribuidas se nos va a ir el barco se nos va a ir la oportunidad que el mundo mismo está diciendo ustedes leen a nivel de conferencias internacionales están trabajando en las 3D fuertemente bajar la presencia de centrales basadas en hidrocarburos en emisiones de carbono distribuir hacer la descarbonización distribuir con centrales distribuidas y no tan grandes descentralizar pero bueno tenemos un poco que son nuestra columna vertebral para la frecuencia y para la estabilidad reguemos y llenemos de centrales pequeñas en todo lado para que dé trabajo a mil gentes a miles de gente creo que ese debe ser el objetivo fundamental donde va a dar reempleo local de una manera mucho más importante cuántas personas ocupa una central grande un número determinado cuántas ocupan centrales pequeñas quizá muchas más pero está generando riqueza de manera cercana y local entonces vamos hacia allá yo creo que ese es un gran desafío el EGAST tiene un plan de energías renovables no convencionales de energías distribuidas que van desde las pequeñas centralitas de pasada hidráulicas las centrales fotovoltaicas más pequeñas que podrían apoyar en actividades cercanas a la producción y además en algo de eólicas que la Universidad de Cuenca con su excelente laboratorio de la de la de la microred de las redes que tienen BALSAI pues realmente se constituyen en el estado del arte a nivel internacional y que mejor aprovechar ese aprendizaje que tienen nuestros profesionales que han estado allí y que pueden seguir experimentando desafiamos desafiémonos si no rompemos el esquema pues no vamos a salir de este marasmo que nos está dejando la pandemia que estamos viviendo ya otra pregunta nos dice ¿cuáles serían los factores de planta en el proyecto multipropósito de Yanuncay y en el de Huascachac? Yanuncay tiene un factor de planta del 64% Huascachac tiene un factor de planta del 32% y el 32% está para los eólicos en un nivel medio llamemos así a nivel de Latinoamérica Villonaco es un caso muy especial Villonaco llegó a tener en algún mes del año hasta el 90% de factor de planta de hecho tiene anualmente el premio de Guinness de la central más alta de mayor altitud en el mundo con la mayor factor de planta bueno no tenemos necesariamente la oportunidad de tener algo así pero Huascachaca no tiene un factor de planta que sea despreciable y en todo el entorno no hay que considerar solamente eso sino cuál es la energía y cuál es la capacidad de repago y de poder hacer que sea una central realmente ejecutable en el caso de las hidráulicas con regulación y sin regulación pues el factor está dado ahí y también depende de qué queremos si tener más energía o más potencia y en este caso no fue ese en este caso fue diseñar una central que vaya de la mano con un manejo multipropósito y tengamos un embalse que dé la posibilidad de una regulación importante para la ciudad a que haya cuenca o una cuenca del año 2050 que tenga agua regulada desde sus ríos que los tiene pero tiene que manejarse con tino y con cuidado nos dice ¿el embalse afectaría ambientalmente a la zona? ¿hay un manejo planificado a largo plazo del proyecto multipropósito? sí para la construcción de un embalse hay las fases de la fase constructiva y la fase de operación poniéndole simplemente en eso la fase constructiva tiene que tener un cuidado y un manejo y los impactos ambientales que sí los hay en el caso de Quimhuayaco va a tener va a inundarse 160 hectáreas la zona de construcción de la represa tiene que ser una zona debidamente cuidada para que primero se hagan las conducciones y el bypass para que el agua no sea afectada y siga fluyendo por el río y luego se hace la construcción utilizando materiales del sitio o sea se diseñó con una presa de tierra y compactación que utiliza morrena utiliza agregados y utiliza rocas de la misma zona de manera que no va a haber camiones viajando llevando áridos y llevando hormigón etcétera etcétera desde la ciudad o desde desde Holcín en definitiva llevando cemento entonces es una presa como la de la de labrado es una presa como la de la de mazar que utiliza los materiales prestados obviamente para la presa desde la zona cercana donde baja los impactos está concebido para que sea una presa con alto nivel de sensores y monitoreo permanente es una presa una presa que se asemeja al comportamiento natural de la tierra de una colina en definitiva en donde es medianamente permeable o sea no es una presa absolutamente impermeable si nos metemos en la presa Daniel Palacios si nos metemos en la presa de Chanlú vemos que permanente está circulando agua por dentro o sea hay un grado de permeabilidad que nos hace que tengamos que estar monitoreando el grado de permeabilidad en el caso de una presa de tierra hay mayor permeabilidad hay sistemas de drenaje internos que tienen que funcionar adecuadamente y sistemas de monitoreo que tienen que estar dando el efecto de cómo está variando basta que exista algo de turbulencia o algo de ensuciamiento hay que empezar a poner monitores adecuados es una presa altamente segura es una presa que está diseñada con normas de alta seguridad con componentes constructivos y que hay que hacer un adecuado y un cuidadoso proceso constructivo invitamos realmente a empresas internacionales para que se enfoquen en el área de la presa y en el área del túnel que básicamente son temas que tienen características especiales creo que con lo que hemos visto nosotros tranquilamente podemos construir en el país y fabricar equipos para la presa para la central soldados y para la central de Yanuncay pero obviamente tenemos que ir a un proceso competitivo en donde se presenten las mejores opciones no va a ser un solo concurso grande si vamos a tener diferentes frentes como vimos los frentes de obra la línea de transmisión posiblemente la construcción de los equipos tratemos de hacerlo siempre estamos invitando a las empresas nacionales que lo hacen para que conozcan de cerca ellos tienen toda la información y puedan estar listos y capacitados para hacer una oferta adecuada en el tema de la presa si quisiéramos que sea una empresa internacional de prestigio de experiencia que haga la construcción de la presa el túnel puede hacer y hay empresas nacionales que nos han hecho túneles en las diferentes obras que tienen experiencia importante y pues las características constructivas no son tan complejas obras de tamaño pequeño de tamaño mediano que permite construir con ingeniería local es también un aporte a lo local y a lo nacional y oportunidades de empleo de la gente cercana de la gente de la zona en áreas de mano de obra no calificada de mano de obra con algún nivel de calificación y la posibilidad de que se vaya generando también puestos de trabajo permanentes para lo que va a ser la operación de las diferentes centrales especialmente en la hidroeléctrica en la eólica hay mucho trabajo tecnológico realmente un eólico mucho del costo de la inversión de los 100 millones de dólares que cuesta la central eólica de Huascachaca el contrato con Don Fan fue de 46 millones más la parte de montaje y las fases que vamos a ver van a ser alrededor de unos 56 millones o sea estamos hablando de que más equipos importados un 60 a un poco más quizás hasta un 70% de equipo de importación pero el 30% ha generado trabajo y desarrollo y estén atentos a los dos frentes que van a tener los frentes viales de cimentación para obras civiles y los circuitos colectores que están asociados allá eso ya sale posiblemente en un mes y pues asóciense con ingenieros constructores en el cámbito civil ustedes como conocedores del tema eléctrico las redes son redes aéreas y subterráneas de 34.5 de media tensión que puede haber oportunidad de trabajo importante pónganle atención porque eso es algo que se viene ya pronto tenemos todo el financiamiento el financiamiento se logró para el caso de Huascachaca con el Banco de Desarrollo del Ecuador que nos da un crédito de 54 millones les comento que el día de hoy nos hizo un desembolso de 31 millones para suplir ya el pago del anticipo que hicimos hace algunas semanas a Don Fan de manera que las cosas van fluyendo nos complace mucho ver eso y también va a ser el Banco de Desarrollo quien posiblemente nos apoye en el proyecto Soldados de Anuncai por ahora los recursos que tiene el EGAUS van a invertirse directamente ya en el proyecto Soldados de Anuncai que debe entregar en las fases viales en el mes de octubre preferentemente tenemos una pregunta más dice sabemos que todo esto es de energía eólica es de energía renovable pero también es un motivo de generación de emisiones de CO2 ya que la fabricación de esta tecnología es demorada por la construcción de sus palas al igual que los sistemas fotovoltaicos tiene su vida útil y posterior esos paneles se desechan ¿cuál es su recomendación para el uso de los mismos o existen nuevos métodos para el uso y publicación de estos? Bueno la última parte se cortó no sé si fue mi comunicación pero a ver toda actividad humana genera impactos genera contaminación o sea si queremos estamos sentados frente a una computadora las pantallas táctiles de los celulares utilizan metales de de altísima calidad diríamos así para que pueda ser de tipo touch y ese tipo de cosas en donde la contaminación que generan las baterías o las pantallas o todo lo que tenemos al frente es un impacto o sea yo creo que este rato debemos bajar el consumo exagerado de cambios tecnológicos rápidos ¿por qué tenemos que cambiar un celular cada año porque ya salió la nueva versión? ese es el tema grave porque si podemos aguantarnos los 5, 6, 7 años que a veces ha durado un celular y ya el rato que está viejo hay que hacer un desecho adecuado de eso obviamente toda actividad productiva solamente el manejo de metales el uso de hidrocarburos para producción etc etc pero quizá no está ahí la parte más grave de los impactos nosotros tenemos en el país algo que no estamos viendo y es que nuestro uso de energía de ese bloque grande de energía que vimos alrededor del 70% de energía es basada en hidrocarburos aunque tengamos energía eléctrica más limpia pero en general el transporte pesado y el transporte y el uso industrial en algunos casos está basado en hidrocarburos de los países del OLADE de la Organización Latinoamericana de Energía estamos entre los tres más mal calificados en el uso de la energía lamento decirlo así porque estamos seguimos contaminando el transporte público y la y la y la no el no uso eficiente de energía con los sistemas de bombeo por ejemplo para las las piscicolas de toda la zona de la costa vemos el boom del camarón en toda nuestra costa que es importantísimo para la exposición que hacemos pero si estamos utilizando bombas basadas en diésel bombas basadas en hidrocarburos y además estamos generando esa contaminación cuando debemos sustituir por energía eléctrica más limpia estamos y seguimos contaminando entonces creemos que tenemos una matriz eléctrica limpia como vimos que en el mejor de los casos si consideramos el sistema nacional es un 85% de hidroelectricidad con algo de renovables que estamos ahí tenemos una de las matrices más limpias comparativamente con otros países pero no estamos en la mejor calificación como transporte y si saben cuál es la peor ciudad en cuanto a movilidad y transporte y contaminación lamentablemente la nuestra tenemos un promedio de 1.6 personas de ocupación por vehículo nuestra ciudad perdió el año a nivel de latinoamérica en el estudio de impacto de la huella de carbono por un uso exagerado de carros particulares baja utilización del transporte público que ha ido mejorando con el cambio de los buses el uso de combustibles de diésel 5 por ejemplo y quizá el tranvía pero todavía no es una solución y la carga pesada la carga pesada es la carga más complicada si saben que traer una tonelada de trigo de Canadá por barco que llega hasta el puerto del Manta gasta menos energía térmica que traer desde Manta a Cuenca cuesta tres veces más traer desde Manta a Cuenca por los costos nuestros del exivo uso del transporte no eficiente que tenemos acá más que lo que cuesta traer una tonelada de Canadá por ejemplo de trigo para procesar en las molineras de Manta esas son nuestras realidades entonces realmente uno de los desafíos más importantes es el cambio de la matriz energética global no solamente eléctrica nuestro campo es el eléctrico sí pero creo que estamos usando inebidamente entonces el desafío ahora es que dejemos bajemos los consumos seamos más más amigables con el medio ambiente hagamos un trabajo más cercano bajemos la huella de carbono movilicémonos menos en fin inclusive este mecanismo de comunicación nos ha permitido seguir integrados y seguir hablando con el mundo aunque pensamos que eso iba a darse después de 20 años estamos haciendo ahora ahora podemos hacer cursos Manuelito para que en vez de que se movilicen desde Cañar para el curso que queríamos hacer sobre fortalecimiento de los GATS igual Javier pues vamos a hacer de manera virtual obviamente el rato que ya vayamos al campo y tenemos que cultivar hay que meter la mano en la tierra y hay que hacer las cosas en vivo y en directo no vamos a comer a través de las pantallas pero busquemos que sea de lo más cercano posible mientras menos tengamos que transportar el producto que comemos y sea lo más limpio posible creo que estamos contribuyendo a nuestra mejora de la calidad de vida nuestra propia salud a la potencialidad de que ayudemos a nuestra gente cercana y que bajemos la necesidad de importar todo y consumir solamente las cosas que vienen con etiqueta gringa importada y pues está ahí esa es una realidad y como última pregunta nos dicen cuál sería el tiempo de ejecución de las centrales Yanukai y la eólica y qué tiempo está previsto suplir el pago de todo el proyecto voy con la eólica que está en curso este momento yo les decía que para septiembre vamos a tener ya la la operación de del eólico septiembre del año 2021 de manera que nos va bueno el contrato para suministro y puestos en operación es de 16 meses estamos a pocas semanas de que arrancó el plazo entonces ese es el caso del eólico tenemos además toda la fase previa que fue la parte vial y la parte de infraestructura y sistemas de interconexión en cuanto al proyecto soldados Yanukai se supone que la presa nos llevaría alrededor de 30 meses construir la central soldados 24 meses y la central ya nunca y se arrancamos desde el inicio porque se concatena con el tema de la presa pues llegaría a 40 meses eso es lo que tenemos al frente el pago son dos proyectos distintos con características financieras diferentes el pago de Huascachaca tenemos un crédito del banco del estado para 10 años con un periodo de gracia de dos años desde el inicio de los desembolsos que empezaron en este año en el mes de enero de manera que estamos en el año 2020 va a estar el contrato de crédito hasta el año 2030 10 años para el pago con dos años de gracia que solo se paga intereses en el caso del proyecto soldados Yanukai es un proyecto que tiene mucho componente de multipropósito de beneficio para otros usos y que no tiene un apoyo importante digamos no hay un apoyo económico de otros entes que podrían tener beneficio como regulación de crecidas de inundaciones de regulación de caudal etcétera etcétera entonces tenemos que sustentarle a través de energía eléctrica y es un proyecto que debería tener una tasa preferencial para agua para control de inundaciones y ese tipo de cosas y con eso pues es un proyecto que debería tener cuatro años aproximadamente de construcción y 10 años de repago estamos hablando de alrededor de 14 años ese es ese es el enfoque que le tenemos para que el proyecto pueda ser rentable tiene tiene el uno tiene 25 años si hubo una pregunta se los tiempos de vida el proyecto eólico es para 25 años el proyecto hidroeléctrico el soldado es para 50 años son los títulos habilitantes que van de la mano con el tiempo de vida de la tecnología me preguntaron también que se hace después que están haciendo en los países del primer mundo en donde los primeros aerogeneradores ya han pasado la vida útil les están reacondicionando utilizando aprovechando ya el sitio el territorio cambiando aerogeneradores cambiando palas y utilizando la potencialidad inclusive de conexión con la red y los permisos de interconexión para poder seguirlos utilizando hay presas a nivel del mundo como la presa Hoover que cumplió hace algunos años 100 años de construcción y dicen bueno y que va a pasar después con la presa el hormigón a lo largo de los años se va endureciendo más y se tiene que tener un monitoreo permanente y se puede seguir utilizando y potenciando ese tipo de centrales entonces hay todo un manejo de la de la antigüedad y de que hacer con las instalaciones antiguas les comento que la presa de Labrado va a cumplir en dos años más 50 años no creemos que la presa de Labrado ya cumple 50 años antes cumplió su vida útil está cumpliendo un propósito fundamental de regulación hay que seguir haciendo un monitoreo adecuado y pues eso es lo que vamos a hacer este año para poder estudiar las características estructurales y de comportamiento de la presa y poder implantar tecnología de medición que antes hace 48 años que fue construida no había yo creo que hay forma de ir modernizando de cambiando y buscando la mejora tecnológica e ir repotenciando las instalaciones en todos los frentes que tenemos muchas gracias ingeniero por resolver todas las inquietudes de los de los